Tenemos en línea a Darío Álvarez Clar, fundador de la red de escuelas itinere con presencia en Argentina y en Uruguay. Un gran educador, un hombre que hace muchos años se dedica a tratar de mejorar, por supuesto, la calidad educativa de los chicos y de las chicas en la Argentina. Darío, qué placer. Gustavo Tubi, Raúl Vázquez, ¿cómo andás? Hola, Gustavo. Hola, Raúl. ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Muy bien. Un placer. A ver, por supuesto, preocupados en estos momentos, en la vida de la educación en la Argentina, donde el celular, por supuesto, hay algunas escuelas que dicen, bueno, el celular se deja en la puerta, otros dicen, no, incluyámoslo. Bueno, hay desatenciones, hay... ¿Viste que el aparatito te dice cuánto tiempo estuviste conectado? Claro. El otro día hablaba con un chico de edad secundaria que no lo podíamos creer. ¿Sabés cuánto? Le dio 15 horas. Claro. 15 horas conectadas. Es una locura, Darío. ¿Cómo salimos de esto? Mira, Gustavo, lo acabas de describir claramente y cuando uno lo pone en casos o lo pone en números se asusta, ¿no? Yo hago algunas afirmaciones al respecto y sigo algunas líneas de pensamiento que representan a la UNESCO, investigaciones. Yo creo que es una afirmación que puede ser contradictoria, pero no lo es. Hoy educación sin tecnología no es posible. Exacto. Ahora la tecnología no es la garantía de la educación. Y es cierto que los smartphones, los teléfonos, son un elemento altamente favorecedor en algunas circunstancias, cuando no hay conectividad y demás, pero es un gran distractor también. Entonces, a nosotros nos gusta pensar en la red y en muchos educadores que trabajamos en esto, hay que administrar el uso. La cantidad de horas que vos acabas de describir son patéticas, pero sin llegar a las 15, hoy no hay ningún adolescente de entre 11 y 16 años que no lo está usando menos de 4 o 5 horas. Si uno piensa que ese chico puede estar 4 u 8 horas en el colegio, o lo está usando en el colegio, o está sanando lo que está en su sueño, que estos empiezan a ser los efectos del consumo problemático, en el colegio, además de la desatención, como decía recién, la falta de vínculos, la enorme ansiedad que genera los efectos colaterales que los empezamos a ver ahora, pero esto empezó hace 3 o 4 años con la pandemia, que por suerte era un gran favorecedor de contactos, pero hoy se convirtió en un problema. Sí, y a nivel educativo, ¿no? No quiero caer en la de siempre, antes se estudiaba mejor, la gente de los 60, 70 éramos más cultos, qué sé yo, no quiero caer en eso porque me da olor a naftalina. Pero digo, a nivel de educación, ¿cómo estamos, Darío? A ver, te voy a contextualizar un poquito más la pregunta. Me ha pasado llegar a la facultad como docente, los chicos no leyeron nada, los autores latinoamericanos nunca pasaron los libros por sus manos, no te saben, no sé, 15 líneas sin un punto y aparte, cuestiones aritméticas básicas las desconocen en la facultad, Darío. Bueno, acá vos estás nuevamente describiendo algo que es una situación de realidad, y si nos preocupamos en la primera infancia, tenemos datos, por ejemplo, como en los territorios argentinos por la educación, que nos hablan que el 50% de los hijos del país, el tercer grado, no comprende lo que lee. Esos son los mismos tipos de encuestas que llegan a la facultad, ¿no? Entonces estamos hablando de una educación que si no construye, no solo saberes, sino una educación basada en habilidades, en competencias de la primera infancia, se hace muy en débil todo el desarrollo posterior. Un pensamiento crítico, un análisis de lo que, entender lo que leo, poder opinar sobre lo que leo. Entonces, educativamente, hemos bajado nuestros niveles del país en las últimas décadas de una manera realmente preocupante. Y en algunos casos tiene que ver con la accesibilidad a la educación, tiene que ver con las condiciones de vida, tiene que ver con otras condiciones de vida de personas educativas, o las alimenticias, las de vivienda, los chicos que se salen del sistema. Ahora, el propio sistema, estando adentro, ha generado fallas. Y esas fallas, creo que tienen que ver, a mi modo de ver y mi experiencia, muy fuertemente con una puja de un modelo muy anticuado de una educación que solo buscaba la crisis de contenidos, la reflexión, la evaluación solo numérica, sino el desarrollo de habilidades, que es lo que hoy se gusta, no solo en la escuela, sino en el mundo del trabajo. Cuando vos tenés un alumno frente a vos, que no tenga toda la información que necesita, pero sepa dónde buscarla, a las dudas de habilidades. Cuando vos tengas un alumno que va a hacer un paper, un ensayo, lo puede hacer en condiciones que sean leídas y aceptadas, tenés un alumno que tiene la habilidad de escribir. Pero tal así es, que si lo probamos en términos de tecnología, si yo tengo que usar la inteligencia artificial, los grandes artículos de la época, para plantear y pedirle a la inteligencia artificial lo que yo necesito, no me debo escribir bien, porque si no, no me da respuesta que necesito. Entonces, nada es absoluto, la tecnología no es un mal en sí mismo, pues es un gran aliado, pero tengo que tener habilidades básicas, que tienen mejor comprensión con el pensamiento, con la escritura, con un pensamiento realmente crítico y analítico. Y esto en la escuela más tradicional, que la escuela de la náfralina, no puso el valor en esto. Albert Escar, ¿cómo le va? Rol Vázquez lo saludas, un placer. En línea con lo que dice, mi mirada casi de ciudadano es que hemos perdido el rumbo, porque uno se pone a pensar en la escuela y claramente es viejo, es anodino, es del siglo pasado ver un profesor delante de un pizarrón. Enseñar como se enseñaba hace 150 años, claramente no es la manera. Y de alguna manera, como usted bien decía, la tecnología debe ser protagonista en la educación y tal vez ante esta situación o esta necesidad o esta forma de entender una adecuación más moderna, más lógica, más coherente, más a la altura de lo que está sucediendo fuera de las aulas, tal vez se perdió el rumbo y no hemos podido controlar el uso del celular, tal vez el problema venga por ahí y no encontrar claramente la forma, digo, de que el celular sea de alguna manera algo positivo y no algo negativo como claramente resulta ser. Y a esto se le suma un enorme problema que tiene que ver con el juego de los chicos online. La ley argentina no permite claramente que los chicos menores de 18 años participen en la apuesta, sin embargo, me enteré hace poco que en jugadores anónimos aceptan a menores de 18 años. Claramente estamos ante un problema muy difícil de resolver, ¿no? En virtud de, a partir de entender la tecnología como algo positivo, se nos fue de las manos y hoy esa tecnología se utiliza para jugar, ¿no? Y esto es lo que representa para los chicos, ¿no? Sí, Raúl, tomo lo que vos decís para, voy a ejemplificarlo con lo siguiente. En plena pandemia, las niñas de entre 12 y 15 años se vieron muy afectadas por el exceso de uso de redes sociales, por lo que genera la red social. Ansiedad, búsqueda de aceptación, de like. Los varones que jugaban en juegos en línea se vieron más sostenidos, porque justamente le faltaba el par, y en el juego en línea se lograba una vinculación distinta. Esos mismos niños hoy, en ese juego, que no parecía tan negativo, se abrieron el corte del juego online, al juego y a las apuestas online. Entonces, estar muy atento al desarrollo y al impacto de lo que es la responsabilidad, sin duda, de los adultos, donde hay que sensibilizar y hay que aprender. Si nosotros prohibiéramos hoy los teléfonos por los efectos negativos que tiene en la escuela, la pregunta es, ¿y en casa qué pasa? ¿Estamos dispuestos a también prohibirlo? ¿Estamos dispuestos a que nos vayamos a una mesa de un restaurante y decirle no uses el celular? ¿Estamos dispuestos a decirle en el aula no? Ok, y cuando te vas a la cama, ¿lo dejas en el living? Porque de todas las 3 de la mañana conectado. Entonces, me parece que tiene que ver la tecnología hoy como no una solución, pero sí como un riesgo a un consumo problemático, que es el uso de celular, es a dónde entro a mirar, tiene que ver con el grooming, tiene que ver con el pishing, tiene que ver con el juego online, entonces son riesgos. Y lo que muchos especialistas dicen, y a mí me siento identificado con eso, es, no es lo mismo vos adulto pudiendo manejar incluso el mal uso de eso que un niño que está en pleno desarrollo, que no tiene la capacidad de análisis y de poder frenar sobre, que no es lo mismo usar TikTok dos horas seguidas cuando tenés 30 años y te vas a dormir dos horas menos, que cuando tenés 12 y el día siguiente te vas a ir a la escuela, ¿no? Claro. Ahora, igual, digo, más allá, yo entiendo que en todo caso a veces la escuela parece una caja de resonancia de la sociedad, de lo que pasa en la casa, eso está más que claro y coincido con eso. Pero estamos con un aparato que hoy es un casino portátil, digo, y tal vez, más allá de lo que ocurre en la casa, que yo coincido absolutamente que es el primer ejemplo y que es lo que primero debemos hacer para que los chicos no caigan en eso. Pero, por otra parte, me parece a mí que si no se legisla esto, si no se hace algo por parte del Estado tan vilipendiado últimamente, posiblemente el ejemplo no alcance, porque ya es medio tarde para eso, ¿no? Estoy de acuerdo y en ese sentido hay una buena noticia. Me invitaron a participar hace algunos meses. En la Cámara de Diputados hay varios proyectos de ley sobre la regulación del juego online, mayores y para menores. Y ahora, en Cien, hay una media sanción dada y se va a discutir en Diputados y justamente lo que tiene es el aplicar controles como en otras partes del mundo. ¿Que son absolutos? No, vos lo dijiste bien recién. Está prohibido el uso de ciertas redes sociales para menores de edad. El juego a los 18, Facebook a los 13, pero si vos como papá le abrís la cuenta a tu hijo mintiendo la edad, estás habilitándolo. Bueno, hoy lo que se está haciendo es, en ciertos lugares de apoyo online legales, entre comillas, en los programas legales, identificación por cara, por rostro, por datos, que por supuesto lo podría saltear, pero digamos, de alguna manera seguir poniendo barreras. Sin duda alguna hay que poner barreras y hay que poner controles a los consumos. También hay adultos que hacen cosas que están mal, por supuesto hay adultos que generan grooming. Hoy hay adultos que son banqueros que le prestan plata a los jóvenes para que entren a las respuestas online. Siempre va a haber alguien con mala intención, pero creo que el Estado tiene que regular, legislar y controlar. Darío, interesantísimo. Por supuesto, una realidad que, como vos decís, nos obliga a nosotros, a los mayores, a estar muy pero muy atentos, porque bueno, los chicos son chicos, y si se descontrolan también será responsabilidad nuestra. Te mandamos un abrazo enorme. Gustavo y Raúl, un abrazo grande y gracias por llamarme y preocuparse por estos temas. ¿Cómo no nos vamos a ocupar de todo esto? Es que es el día a día, es tremendo, es tremendo. Es realmente un flagelo. Es un flagelo.